Este video pertenece a una lista de reproducción más amplia. Si es tu primera vez por aquí, te recomiendo verla desde el principio. Encontrarás el enlace al primer video en la descripción. ¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a la lección 6 del módulo 3. Ya que hemos hablado de todo lo que son los compases simples, compuestos, los más comunes, los que no son tan comunes y cómo desarrollarlos para entenderlos, vamos a conocer ahora lo que son las naturalezas de los pulsos, percusiones y subdivisiones de los compases. Hemos hablado mucho de lo que es el pulso y la percusión y, bueno, vamos a entrar ahora a lo que son las subdivisiones. Y algo interesante aquí es que su naturaleza no es la misma. Algunos son más importantes que otros. Y, bueno, vamos a conocerlos en esta lección. Vamos a comenzar con los compases binarios, con el pulso de los compases binarios. Estos compases van a tener esta diferencia, esta clasificación o esta configuración, donde el primer pulso binario va a ser fuerte y el segundo pulso binario va a ser débil. Tenemos aquí nuestros compases binarios más comunes. El pulso 1 siempre va a ser el pulso fuerte y el pulso 2 el pulso débil. Fin. Eso es todo. De esta manera van a estar configurados nuestros pulsos. ¿Qué quiere o qué implica que el pulso 1 sea el pulso fuerte? Bueno, es donde va a descansar la idea. Todos los pulsos 1 que vamos a ir viendo en los diferentes tipos de compases, siempre el pulso 1 es el pulso fuerte, es el pulso principal. Donde comienza el conteo, ¿no? 1, 2, 1, 2, donde cae el acento principal o donde se va a sentir el peso de la idea, donde aterriza la idea, cosas así. Es el punto de partida o al punto al que hay que llegar para lo que es el desarrollo de las ideas musicales. Entonces el pulso 1 es el más importante y siempre va a ser fuerte. Para los compases ternarios vamos a tener la configuración fuerte, débil, débil. Tenemos aquí nuestros compases ternarios más comunes, 3 cuartos y 9 octavos. Tenemos aquí su conteo en la parte de arriba. En la parte de abajo tenemos su naturaleza. Como mencionamos ya, el pulso 1 siempre va a ser el pulso fuerte, donde descansa la idea o donde inicie el conteo. Y el resto, en este caso el 2 y el 3, van a ser débiles. Es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dándonos precisamente una sensación como de va y ven. Y de hecho, este tipo de compases se ocupa mucho para lo que son, por ejemplo, valses o piezas que requieren ese movimiento de alguna manera de va y ven. Vamos a continuar ahora con los compases cuaternarios. Igual son naturales de pulso. Aquí vamos a tener esta configuración. Fuerte, débil, semifuerte y débil. Aquí ya es un poquito diferente, ¿verdad? Tenemos aquí la configuración para nuestros compases cuaternarios más comunes, 4 cuartos, 2 octavos, con su conteo en la parte superior y su naturaleza en la parte inferior de cada uno de los pulsos. Entonces, el pulso 1, como mencionamos, siempre es el más importante. Es el pulso fuerte. El pulso 2 va a ser débil. El pulso 3 va a ser semifuerte. Va a ser más fuerte que un pulso débil, como el 2 y el 4, ¿verdad? Pero no tan fuerte como el pulso 1. Y bueno, ya como lo mencioné, ¿verdad? El pulso 4 va a quedar débil de esta manera. Ahora, ¿por qué es esto? Bueno, el compás cuaternario es algo muy curioso. Porque se puede interpretar como la unión de dos compases binarios. Y de hecho, es la mala manera en el que está construido, ¿no? Por eso su tercer tiempo es semifuerte. Entonces, teóricamente, aquí el pulso 3 debería de ser fuerte. El detalle es que yo no puedo tener dos pulsos fuertes. Porque se va, precisamente, a interpretar de otra manera. Como esto, dos compases binarios. Y no, no queremos eso. Queremos un compás cuaternario. Entonces, por esa razón es que el tercer pulso se va a considerar semifuerte. Esto le da cierta estructura al compás. Tomando en cuenta de que se considera el compás cuaternario como un derivado de dos compases binarios. Entonces, tenemos esta configuración. Vamos a tener lo mismo para el compás 12 octavos. Con su equivalente binario de dos compases del 6 octavos. Aquí está. Podemos ver que también el tiempo 3. El pulso 3 del compás 12 octavos es semifuerte. Que va a coincidir con el primer pulso del segundo compás en un equivalente en 6 octavos. Aquí tenemos, entonces, sus equivalencias. Y por esa razón es que es semifuerte. Para que tengamos esta correspondencia en sus versiones binarias. Y que, pues, no comentamos este pequeño detalle de que metamos dos pulsos fuertes. Eso no podría ser. Queremos compases cuaternarios, no binarios. Bien, ya que tenemos esta estructura, pasemos a algunos puntos importantes. Primero, al pulso fuerte también se le va a conocer como la Tierra. ¿Ok? A donde tenemos que llegar. Y al débil como el pulso átono. ¿Así? Así a secas, ¿no? En la práctica, los pulsos fuertes y semifuertes no se acentúan intencionalmente. Su efecto es natural. Y esto es algo muy interesante, muy importante. No, voy a regresar tantito. No porque aquí diga que es fuerte y aquí semifuerte yo tengo que acentuar intencionalmente mi música. No, no se trata de eso. Es algo natural que sucede al momento de llevar nuestro conteo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, en un compás ternario. Un, dos, tres. Un, dos, tres. O en un compás binario. Un, dos, un, dos. Dos, el pulso uno siempre se va a sentir más, más acentuado. Pero es de forma natural. Es algo interesante, muy importante. No se acentúan intencionalmente. A menos que venga especificado. Pero esa es otra historia, ¿verdad? Si no hay nada especificado, no tengo que acentuar yo nada intencionalmente. Y el efecto de los pulsos fuertes y débiles va a ser completamente natural de mi compás. Siguiente. Entender la naturaleza, precisamente, de los pulsos nos ayuda a identificarlos con solo escucharlos. Si nosotros sabemos ya que hay pulsos fuertes y débiles y ponemos una canción y sabemos que el pulso uno siempre va a ser fuerte. Bueno, solamente es cuestión de que yo escuche la melodía de mi canción favorita. Y sienta, literalmente, no escucha y sienta donde la melodía descansa, donde cae, donde se siente precisamente un estado de reposo. Y ese va a ser el pulso uno. Generalmente están o a finales de la frase o a inicios de la frase. Y ahí va a estar el pulso uno siempre, siempre, siempre va a estar ahí. A partir de ahí yo voy a identificar cuántos pulsos hay hasta la repetición del siguiente pulso. De esta manera, pues, yo puedo definir si mi canción está en un compás binario, ternario o cuaternario. Solamente con identificar el pulso uno y empezar a contar hasta que se repita de una vez esa sensación de reposo que nos da el pulso número uno de forma natural. Siguiente. La naturaleza de las percusiones será la misma que la de un compás binario o ternario según la división que tengamos. Recordemos que las percusiones son solamente binarias o ternarias. ¿Cuáles son? Fuerte y débil para el binario. Fuerte, débil, débil para el ternario. Y aquí viene algo interesante. Si la percusión entra con el pulso del compás, ya sea fuerte o débil, no me interesa cuál de las dos naturalezas tenga. Si entra la percusión con uno de estos pulsos, entonces la percusión va a ser fuerte también. En caso contrario, la percusión se considera débil. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a verlo con las percusiones binarias. La configuración fuerte-débil. Aquí yo tengo mi compás dos cuartos, tres cuartos y cuatro cuartos. Todos son compases simples y ya tenemos nuestra configuración. Compás binario, fuerte-débil, ternario, fuerte-débil, débil, cuaternario, fuerte-débil, semifuerte y débil. Esos son los pulsos, lo que está en la parte superior y en la parte inferior tengo mis percusiones. De hecho, estas imágenes ya son familiares de los videos previos. Como decía esta idea, me voy a regresar tantito. Si la percusión entra con el pulso, sea fuerte o débil, entonces la percusión es fuerte. Si no, será débil. Bien, aquí está. Tengo mi pulso fuerte y en la parte inferior la percusión que entra con el pulso también va a ser fuerte. Esta segunda percusión será consecuentemente débil porque no entra con nada. Luego, la siguiente percusión, la tercera, esta percusión está entrando con el pulso débil. Y eso es lo importante. Aquí no importa si la percusión entró con el pulso fuerte o el pulso débil. El chiste es que está entrando con un pulso. Eso es lo que yo debo de fijarme. Si mi percusión está entrando con uno de los pulsos del compás, entonces la percusión es fuerte. Si no está entrando con algún pulso del compás, como es el caso de esta y de esta, entonces se considera débil. Ahora en este siguiente compás es lo mismo. Tengo la primera percusión que entra con un pulso fuerte, perfecto. Percusión fuerte. Segunda percusión débil. Tercer percusión está entrando con el pulso. Por consecuencia, esta percusión es fuerte también. Siguiente percusión débil, la cuarta. Quinta percusión está entrando con el pulso sí, entonces también es fuerte. Y la sexta percusión como consecuencia será débil. De esta manera precisamente está cumpliendo el patrón fuerte-débil de la división binaria. Compás cuaternario pues ya quedó claramente cómo funciona esto, ¿verdad? Primer percusión entra con el pulso sí, fuerte, fin. Segunda entra con el pulso no, débil. Tercera entra con el pulso sí, fuerte. Cuarta entra con el pulso no, débil. Quinta entra con el pulso sí, fuerte. Siguiente entra con el pulso no, débil. Esta penúltima percusión que ya no sé ni qué es el número 7, jaja. Séptima percusión. Entra con el pulso sí, es fuerte, perfecto. La última, la octava entra con el pulso no, débil, fin. Y tenemos el patrón fuerte-débil, 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 que corresponde a la división binaria dentro de las percusiones en un compás simple. Pasamos a lo que es la percusión ternaria, que esto lo vamos a encontrar en los compases compuestos, donde tenemos precisamente la configuración fuerte-débil-débil. Tenemos aquí nuestros compases compuestos más comunes, que ya estamos más que familiarizados con ellos de las lecciones previas. Por eso es importante de que, si vas llegando a este video, yo te recomiendo que, de verdad, regrésate a ver las lecciones pasadas de este módulo en particular. Yo te recomendaría todo el curso, pero bueno, al menos de este módulo, para que entiendas por qué son estos dibujitos, por qué está la imagen así, etcétera, ¿no? Para que estemos todos en contexto. Perfecto. Entonces, seis octavos es compás binario, tenemos aquí fuerte-débil, nueve octavos, compás ternario, fuerte-débil-débil, doce octavos, compás cuaternario, fuerte-débil, semifuerte-débil, perfecto, tenemos los pulsos ya catalogados en la parte superior. En la parte inferior, pues, vamos a tener nuestras percusiones, ¿verdad? Si la percusión entra con el pulso, es fuerte, fin, ya está. Esta entra con el pulso, sí, fuerte, las de otras dos se van a hacer débiles. Entonces, esta percusión entra con el pulso, sí, bien, las otras dos van a ser débiles, bien, fuerte-débil-débil, ahí está. Nueve octavos, lo mismo. Primer percusión entra con el pulso, sí, bien, fuerte, las otras dos débiles. Esta percusión entra con el pulso, sí, entonces percusión fuerte. Aunque el pulso sea débil, como ya dijimos, no me interesa si es débil o fuerte, el chiste es que la percusión está entrando con ese pulso, entonces percusión fuerte, fin. Las demás son débiles. Esta otra percusión entra con el pulso, sí, perfecto, entonces es una percusión fuerte y las otras dos van a ser débiles, bien. Lo mismo va a pasar aquí, ¿verdad? Entra con el pulso, sí, fuerte, bien. Entra con el pulso, sí, fuerte, perfecto. Entra con el pulso, sí, fuerte. Entra con el pulso, perfecto, sí, fuerte. Y el resto van a ser débiles. De esta manera podemos ver que claramente se está cumpliendo el patrón de fuerte, débil, débil, ¿verdad? Fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil, etc. Fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil, y así está. Tenemos el patrón que se está generando de la percusión ternaria. Entonces recordemos, el punto importante de aquí es observar y darnos cuenta de que si la percusión está entrando con un pulso, automáticamente esta percusión va a ser fuerte. Ahora, pues pasamos a lo que son las subdivisiones binarias. Esta configuración binaria va a ser para todas las percusiones. No me interesa si son compases simples o compases compuestos. El chiste es que a partir de aquí todo va a ser una división binaria. Y al ser división binaria, pues tiene esta configuración, ¿verdad? Fuerte y débil. ¿Cuáles son las subdivisiones entonces? Muy sencillo. Es la forma en como yo voy a dividir las percusiones. Sería el siguiente nivel rítmico, por así decirlo. Entonces el primer nivel rítmico sería el pulso. El segundo nivel rítmico inferior serían las percusiones. Y el siguiente nivel rítmico inferior serían estas subdivisiones. La forma en como las percusiones son divididas. Tenemos en esta segunda imagen los mismos compases, dos cuartos y octavos, pero en vez de escribir los pulsos en la parte superior, pues escribir las percusiones, ¿no? Como para darle continuidad. Imaginemos que, voy a ocupar esto aquí, que pues precisamente, ¿no? Esta imagen pues continúa acá abajo. Bueno, acá arriba, perdón. Es la continuación, ¿no? Así. Esta imagen continúa acá. O más bien esta imagen debería estar aquí abajo, ¿no? Pero bueno. Esa es la idea. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo quito esto? Bueno. Ahí está. Ah, bueno. Ya le di clic. Ya aparece el texto. Dice, si la subdivisión entra con la percusión, sea fuerte o débil, entonces será fuerte. Si no, será débil. Podemos ver de que esta regla es la misma de las percusiones. Aquí tenemos que observar, ¿no? Si mi subdivisión entra con percusión, es fuerte. Si no, va a ser débil. Entonces, en esta imagen las percusiones están en la parte de arriba. Fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil. Que es lo que yo obtuve de este lado, ¿verdad? Recordemos. Y las subdivisiones, que son las divisiones de las percusiones, pues van a tomar esta configuración. Esta subdivisión entra con percusión, sí, entonces es fuerte, fin. Esta subdivisión entra con percusión, sí, fuerte. Esta subdivisión entra con la percusión, sí, entonces es fuerte, etc. Ya sea para simples o con pases compuestos, esta división siempre va a ser binaria. Con esto terminamos este video. Estamos analizando y observando las naturalezas de los pulsos, las percusiones y las subdivisiones que yo voy a encontrar en mis compases. Esto, ¿para qué me sirve? Muy sencillo, para darle estructura musical a mi pieza, para que yo pueda precisamente entender y saber e identificar, de hecho, de forma auditiva. Cómo es el compás de una canción, si yo quisiera sacarla de oído, o para el momento de escribir una idea musical, que yo estoy tal vez componiendo una canción y tengo la idea en la cabeza. Ok, ¿qué compás le pongo? Bueno, simple y sencillamente, tarareo mi pieza, la toco en mi instrumento y voy identificando los pulsos fuertes. Voy identificando las partes donde están los descansos, lo que sea. Y voy precisamente a identificar mi compás a partir de la naturaleza de mis pulsos. Y pues todo el desarrollo melódico también, incluso si yo quiero tal vez escribir mi canción para más instrumentos, una banda o tal vez una mini orquestación. Voy a necesitar de las percusiones precisamente para meter más rítmicas, enriquecer con unas segundas melodías, etc. Entonces, esto es todo por este video, espero haya sido muy claro, recuerda ir repasando todos los videos previos y en general toda la lista de reproducción que te va a ser de mucha utilidad, ¿verdad? Para entender lo que estamos haciendo. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, sígueme en mis redes sociales para que tengas precisamente estos videos, estés actualizado, lo que está pasando. A veces tardó un poquito, discúlpenme, pero aquí seguimos, ¿verdad? Y bueno, sin más por el momento, yo me despido, cuídense mucho, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.